¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Qué hace esta maleta aquí? No tengo idea. Disculpen por el ruidazo de afuera, Amili ahora no está en nuestro entorno porque justo la traen ahí afuera jugando porque tienen que jugar 100 horas al día para que esté tranquilita. Pero bueno, el día de hoy estoy muy contenta por traerles un video que hace mucho que no veía un misterio por YouTube, ¿ok? Entonces, eso vamos a estar viendo el día de hoy. Y como me gusta hacer este estilo de videos, vamos a estar descubriendo ustedes y yo al mismo tiempo qué está pasando, qué está ocurriendo por YouTube, que todo el mundo está hablando sobre esto, por lo menos en mi idioma inglés, que fue donde yo descubrí esto. Y creo que hasta ahorita no ha pasado tanto como a idioma español, así que aquí lo vamos a descubrir, ¿ok? Y antes de comenzar, una disculpa si me escuchan como así. Me mordí justamente aquí, o sea, obviamente por la parte de adentro. Y me duele hasta donde no les cuento hablar, ¿ok? Entonces, bueno, una disculpa. Espero que sí me entiendan. Y bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse. Subo cuatro videos a la semana, este es el cuarto, así que si no han visto videos anteriores, se los dejo hasta el final de este video o ustedes pueden buscarlo. Simplemente yendo al canal, ahí los encuentran. Todos los que he subido esta semana, la pasada, la pasada, etcétera, etcétera. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Hoy he subido en todos lados, de verdad, les grabé TikTok, les grabé Reel, les grabé en YouTube. O sea, en todos lados tienen contenido siempre, ¿ok? Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Porque les digo, de verdad, está raro. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. Y bueno, como les comenté, yo andaba por Reddit, porque a mí me gusta mucho como leer cosas que ponen ahí en Reddit. Así de misterios, de esto que el otro va a hablar. Y entonces vi como una publicación que derivó a muchísimas más publicaciones hablando sobre algo que estaba ocurriendo en YouTube, ¿ok? Entonces yo sí como que, uy, yo tengo que saberlo porque eso no lo sé. Básicamente, a ver, vámonos por partes. Cuando ustedes están viendo videos en YouTube, obviamente, pues eso les genera un link, ¿no? Un enlace directo a la página. Si ustedes le ponen como, si están viendo, no sé, en celular o en algún dispositivo así móvil, le ponen compartir y les copia un link. Generalmente, casi siempre, ese link va a tener la palabra watch. O sea, www.youtube.com y luego un slash, una diagonal y watch. Si es que ustedes están viendo un video, o sea, si no comparten un canal o así. Entonces, ese watch significa que estás viendo un video, que estás compartiendo un video, no un canal, como les acabo de decir. Y ahí decían, nunca quites la H de ese watch de algún enlace de YouTube. Y yo, ¿por qué? ¿Ok? No importa qué, o sea, qué enlace sea, qué link sea, no importa que tenga palabras después o números o lo que sea. Nunca vayas a quitar la H de cualquier enlace de YouTube. Incluso pueden intentarlo con este. Déjenlo todo igual. Simplemente quítanle la H del watch y no te va a dirigir hacia mi canal, no te va a marcar un error. Van a pasar cosas raras. Entonces, pues, ¿qué les parece si los descubrimos aquí? Yo no lo he probado. Sé más o menos qué pasa, pero he visto dos versiones diferentes. Entonces, ¿qué les parece si vamos con la primera? Entonces, déjenme rápidamente poner a grabar esta pantalla. Ustedes saben que aquí todos lo hacemos en vivo. Entonces, vamos a grabar mi pantallita. Y, como les digo, lo pueden intentar con el link justamente de este video. Ahí me cuentan en los comentarios. Pues sí, sí les funcionó. Pero bueno, ok. Ya estamos grabando justamente aquí en mi pantalla. Ustedes ya lo están viendo. Estamos viendo aquí en mi canalito. Y, bueno, aquí nos vamos a ir al link. Aquí, como estamos en mi canal, no sale la palabra watch. Que, en teoría, tendría que estar después de este diagonal de aquí, de después de youtube.com. Aquí tendrá que salir en watch. Entonces, pues, nos vamos a ir como, pues, a mi video o este. A ver, esperen. Ahora sí. Nos vamos acá. Y ahora sí, ya está aquí el watch. Es lo que les digo. Si van a compartir un canal, no les va a salir la palabra. Pero, si están viendo un video, ahí sí que les va a aparecer la palabra. Entonces, pues, vámonos a lo que nos truje. Que es, básicamente, pues, quitar la H. Así tiene que quedar. W, A, T, C. Ok. Creo que ya solucionaron este error. Pero bueno. Eso es lo bueno de estarlo haciendo en vivo. Vamos a ponerle así nada más. Ya lo quitaron. Entonces, ya no lo pueden intentar. A ver, vámonos con otro video que no sea mío. Vamos a poner cualquiera. El primero que salga aquí. A ver, vamos a quitarle. Ajá. Creo que... Bueno, vamos a parar. Esto fue un fail, ¿ok? Porque creo que ya arreglaron esta situación. En teoría, lo que pasaba... Les digo, ahorita yo creo que ya fue como algo en YouTube que rápidamente solucionaron este error. Pero bueno. Les voy a poner videos de qué era lo que pasaba. Recuerden a que el usuario... Obviamente, yo hablé sobre esto hace muchísimos años. Es como la creepypasta más conocida aquí dentro de YouTube. Que es el username 666. Que básicamente esta creepypasta trataba sobre un usuario que decía que tú te metías a YouTube a las 3.33 de la mañana. Y que, o sea, la página va a estar normal, ¿no? O sea, todo así como tú lo encuentras cuando te metes a YouTube. Pero que si le pones el refresh, así como que a cada rato iba a cambiar cada vez un poco más sangriento. Todo iba a decir 666. Y te salieron unos videos bien raros que son los que lo voy a estar poniendo aquí. O sea, esa era la creepypasta que todo el mundo hablamos de eso sobre... O sea, imagínense. El video sobre el usuario 666 se subió hace 14 años y tiene 16 millones de visitas. O sea, todavía pueden encontrar el original. Y de ahí, pues, un montón de canales hablamos sobre esto. Les digo, hace años, hace 6 años. O sea, esto ya tiene rato. Y se supone que era como una de las leyendas más perturbadoras de Internet. Porque, pues, sí puedes encontrar los videos. Entonces, curiosamente, les digo ahorita, pues ya no pudimos, o sea, quedamos payasos tal cual. O quedé, más bien. Pero, básicamente, si tú quitabas la H del watch, te llevaba a estos videos. Por alguna extraña razón. Y, pues, la gente se empezaba como a asustar. Yo creo que por eso empezaron a reportar toda esta situación. Y, pues, ya no... O sea, ya resolvieron como ese rollo. Pero, otra de las cosas que ocurrían, y aquí les voy a poner una foto para que ustedes vean. Básicamente, otra cosa que pasaba era que si tú quitabas el watch, te suscribía automáticamente a un canal que se llamaba IHP. Así tal cual. O sea, decía así como que nada más confirma tu suscripción. Pero te llevaba a ese canal misterioso. Y, bueno, básicamente, este canal que te suscribía automáticamente a tu quitarle la H. También tenía estos videos creepys. Justamente ahorita ya no hay como esos videos. O sea, ya los quitaron también. Entonces, les digo, creo que fue... Pues, sí, como ya les tumbaron el canal. Ya les tumbaron los videos por todos los reportes que estaban pasando. Y, les digo, porque esto ocurrió y se hizo una cosa como más grande, sobre todo en la gente que habla inglés. Yo lo encontré, por lo menos ahí en Reddit, que fue donde yo estuve investigando, nada en español sobre el tema. Todo era en inglés. Entonces, les digo, fue como que un tema de allá. Y es por eso que, pues, ya lo quitaron tristemente. Me hicieron quedar súper mal. Pero, bueno, lo pueden intentar ustedes. A ver qué les ocurre. Y, pues, ya me cuentan en los comentarios si dieron con este canal. Si dieron con... O, una de dos. Con el username 666. O con el canal IHP. Donde también tiene este tipo de canales. Y, bueno, la explicación es que antes, o sea, si estos canales tienen de que 14 años y cosas así, se supone que cuando tú creabas un canal hace mucho tiempo, pues, hubo alguien que le puso W, A, T, C, sin la H. Y es por eso que automáticamente te llevaba para allá. Porque si quitas la H, ya es como si estuvieras buscando un usuario. Es decir, si estás buscando a mi usuario, le pones youtube.com, la diagonal, y le pones Marijo. O, bueno, para normal stories by Marijo. Y te va a llevar directo a mi canal. Entonces, era como el bug que estaban aprovechando, ¿no? De que, ok, todo el mundo se está quitando la H. Primero fue sin querer. Y ahora todo el mundo por el morbo como que iba a buscar. Y aprovechaba el bug. Pero, bueno, les digo, estos videos tienen mucho tiempo. Tal vez hasta ahorita salió como ese rollo por accidente. Pero ahí está todo. Así que, fantasmitos, cuéntenme en los comentarios si ustedes me comentaron. Si sí los llevó a algún lado. Si les pasó igual que a mí, que decía que, no, ya, error solucionado. Y así como, gracias por nada. Y, bueno, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya seca un poquito más cortito. Pero no se preocupen que, pues, va a haber video seguido, ¿ok? Les mando mil besos. Nos vemos al siguiente. Una disculpa por mi cosa esa. Yo me siento como que ni siquiera puedo abrirme la boca. Les mando muchos besos. Y nos vemos al siguiente. Bye, bye. ¡SUSCRÍBETE!